Una canción dedicada a todas esas épocas del... que ya se fueron, pero... Aparece, empuña su belleza y la ciudad retrocede un instante, yo la miro Desde el fondo del oleaje, del recuerdo de los besos que perdimos en combate Saltábamos canguros de bar en bar, eran años chiflados de napoleones que juraban lo injurable En la placita de un barrio, fueron tiempos deliciosos, yo sé La vida te da y te come Años de salir a galopar por las piernas De la noche, vos me decías, crucemos las estrellas desaguando Ayúdame a ver el cielo, al fin de cuentas Todos somos causas perdidas De la carne a los huesos Y hoy ando acobardado de verte así Con esta niebla en los labios Es que hace mucho, mucho, que nadie pasa por acá La colera, te querrás quedar un rato Fueron tiempos deliciosos, yo sé La vida te da y te come Años de salir a revisar los bolsillos de la noche Será mucho pedir que el pasado venga mejor vestido Y golpea antes de entrar Hoy la memoria es un río traicionero y sin orillas Donde uno no debiera pescar Yo te pido, no te ofendas, si beso así Con este otoño en los labios Es que hace mucho, mucho, que nadie pasa por acá Colega, me querrás querer un rato Fueron tiempos deliciosos, yo sé Pero la vida te da y te come Años de salir a revisar los bolsillos de la noche Años de salir a desnucar a los duendes De la noche fueron tiempos deliciosos, yo sé La vida te da y te come Años de salir a revisar los bolsillos de la noche Noche a noche Noche a noche Noche a noche ¡Bravo! ¡Bravo!